Perdón, me temo que se ha perdido esta zona, es solo para personal. ¿Es usted Samuel Lacares? Sí. Entonces no me he equivocado. ¿Y usted quién es? ¿Para qué me buscaba? Soy María Barros, detective Carballo. Estoy trabajando para los abogados que llevan la defensa de Ciriaco Gómez, el hijo de Manuela Sanabría, su jefa. Supongo que estará al corriente de la situación. Sí. Bueno, y si puedo servirle en alguna ayuda, cuente conmigo. Perfecto. Solo necesito que me responda un par de preguntas sobre la noche que se cometió el asesinato de la joven que trabajaba aquí. Bueno, dudo que pueda servirle de mucha ayuda, porque yo entonces todavía no trabajaba en el supermercado. Todavía no estaba contratado y tampoco la conocía. Ya, pero sí que trabajó en la reforma de la casa de Ricardo Rodríguez y de Nieves Sanabria. Sí, es cierto. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con la investigación. ¿Qué es lo que quiere saber exactamente? ¿Sabía que el día que se produjo el asesinato se grabó un anuncio aquí en el supermercado? Sí. Bueno, se enteró todo del barrio por el alboroto que hubo. Ah, o sea, que vio el alboroto. ¿Usted estuvo por la zona? Sí. Bueno, tuve que ir a casa de doña Nieves a recoger unas herramientas que me había olvidado y necesitaba con urgencia. Ya. ¿Y le puedo preguntar quién le recibió en la casa? Andrea, la hija de doña Nieves. Entiendo. ¿Estaba acompañada? Bueno, no había nadie más. Doña Nieves estaba grabando el anuncio y imagino que su marido le estaría acompañando. Muy bien. ¿Algún otro detalle que recuerde? Bueno, recuerdo que Andrea no se encontraba muy bien. Estaba un poco pálida y parecía algo mareada. Así que recogí mis herramientas y me fui rápido para no molestarla. Perfecto. Pues esto es todo por el momento. Muchas gracias por su ayuda. A usted.